Música 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 Chamo, Chamo, la foto papi, hágale, papi, la foto. No sé, ha sido suerte, he entrado por aquí y no sé, me paré ahí y ya está. Sí, sí, por él sí, pero había mucha seguridad por el medio y era como imposible, pero con la amabilidad de él se pudo hacer. Al final, ¿qué te ha dicho? ¿Qué habéis hecho? No, un vídeo para mi padre que está de cumpleaños y me lo hizo y ya está. ¿Nos puedes enseñar el vídeo? Feliz cumpleaños, que mi hijo te bendiga, ¿viste? ¿La buena? Sí, gracias. Un jugador con bastante potencia, defiende bien, sabe con el balón, yo creo que es un buen fichaje para el Barça.